Rusia ha emprendido una serie de ejercicios militares en medio de la escalada de tensiones en Ucrania. Un conjunto de barcos de la flota del norte rusa ya navega en aguas del Mediterráneo. Estos ejercicios secundan a los de la OTAN, que concluyeron el viernes y que se ejecutaron en un periodo de una semana. Rusia envió recientemente un par de cazabombarderos con capacidad nuclear de largo rango a patrullar los cielos de su aliado, Bielorrusia. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que las dos aeronaves Tu-22M3 realizaron prácticas combinadas con la Fuerza Aérea Bielorrusia en estos ejercicios. El ejército ruso también desplegó un ejercicio para afinar su sistema de defensa aérea S-400 en el Oblast de Leningrad.